Pues nada, habiendo comprado Salimos y avanzamos Hay que buscar la palanca ¡Hoy va! ¿Otra vez tú? Vale, con Vivi tenemos una ventaja Y si son dos, pues eso Así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Vemos, vemos, vemos De Vivi, ¿vale? Vale, es solo uno Ahora es un poquito más fácil No voy a mentir Así que... Puede ser guay Voy a meterle uno de Electro Plus ¿Vale? Vamos a meter cura a todo el mundo Daga, por favor, no te dejo en Centres, ¿eh? Es lo único que digo Y voy a meter otro Electro Plus Por favor, Daga, es importante No te desconcentres Vamos a ver cuánto le quita Vale, no está mal Más o menos un ataque normal y corriente No voy a decir que no Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca Curamos Y atacamos Si me dejan Cura, Daga Picado Vale Perfecto He hecho bien con dejar Las cosas como los tenía que dejar Os lo digo de verdad Así que guay Vale, vale, vale Al menos no son dos Y eso hace que No me sea tan complicada La historia, ¿vale? La vida No os voy a decir que no Así que... Guay Guay para guay Mirad Oh, que guay Hemos aprendido cositas Ethers Vale, perfecto Malditas sean los pájaros estos, ¿eh? Por lo menos Daga ha conseguido lo que tenía que conseguir ¿Qué tengo aquí? Tengo una pala mucho mejor Y no estoy utilizando la pala que tengo que utilizar Perfecto Venga, locura Vale Bueno, ahora miro eso Pero lo que he aprendido así os iba Eh... Apoyo no Aunque a lo mejor me vendría bien apoyo No os voy a decir que no Yfrid o Leviathan Venga, vamos con Yfrid Aunque ya os digo Molaría hacer un... Un... Un vídeo de estos En plan enseñando lo que voy... Lo que voy haciendo Los... Los... Los eones Las invocaciones Porque no todas las invocaciones las hemos visto Pero bueno Eh... Causar miopía Mira Ostras Vale Eh... Influjo lunar Venga, influjo lunar Para este bicho Vale Eh... Let's go Let's go Let's go Perfecto Vamos a continuar Y vamos a ver Cogemos el cofre Imagino que habrá que salir por ahí Un elixir Perfecto No voy a mentir ¿No? Pues... No tengo ni idea Donde está La palanca Voy a curarme Sé que esto Pero creo que me viene bien Recuperar energías Recuperar fuerzas Porque va a haber más combate contra un pájaro Y seguramente Que en algún momento Coja Y hay un pájaro más duro Que... Que el que hemos... Que nos hemos encontrado ¿Vale? No voy a decir que no Si no ya... Ya lo veréis Ya... Ya me lo diréis Pero bueno La suerte que tengo Es que Vivi está de mi lado Y... Hay que encontrar Algo más Creo Vamos a bajar un poco más Imagino No puedo bajar Para abajo Sería subir Solamente ¿No? Vamos a subir A ver si me deja algo por arriba Por explorar Que por una parte no creo Por otra parte sí Me da a mí que sí Por una parte sí Pero el problema está Que no hemos encontrado Ni una maldita palanca Buscando por todos los lados ¿Vale? O yo por lo menos Buscando por todos los lados No encuentro ni una maldita palanca Vale A ver lo que hay por aquí Para usar el pozo Primero hay que bajar la palanca Ya, pero... Eso ya me lo habéis dicho Pero... Vale Por aquí creo que no he ido Corra roja Vale Solo hago encontrar objetos Si os fijáis Y se supone que para aquí Tiene que estar Aiko y compañía ¿No? Se supone Voy a mirar una cosa Porque me ha parecido raro Ah, vale Es para bajar Y ahí no me salía nada Para bajar Así que... Bueno, vale Pues nada Vamos para abajo Por aquí no es Por aquí no había venido Así os lo digo Pero... Por aquí no es No Vale Volvemos a empezar A ver, por la izquierda Vamos un momento Por la izquierda Porque yo creo que he ido Ese es el sitio Por donde he ido ahora Vale Eh, mirad Aquí hay algo más ¡Uh! Dinerito Perfecto Vale Y me salen bichos Vale A ver Era de esperar Que me salieran monstruos Vale Me están saliendo Bastante pocos No os digo que no Así que por una parte Pues eso Y eso ¿Qué narices es? ¿Cómo se llama? No sé Pero le voy a meter Un piru... ¡Hidra! Golpea Golpea Vale Voy a utilizar a Shiba A ver qué tal Ya que se llama Hidra Aliento veneno ¡Uf! ¡Qué grande! Vale Perfecto Perfecto A ver si puedo poner Vale Polvo diamantino Vamos a ver a Shiba Chicos La reina del hielo La princesa del hielo A ver qué tal se veía En Final Fantasy IX Yo creo que la primera vez Que la veo ¡Uh! ¡Cómo mola! Es que se ve De brutal ¿Vale? Vale Perdón Quería mirar una cosa Pero no puedo quitar las letras Para que se vea mejor ¡Qué grande! ¡Wow! Hasta luego Lucas Vale ¡Qué grande que somos! No os digo nada Y os digo todo Inmolación Rompebrazo A ver La habilidad que ha aprendido Strainer Creo que no me puede ayudar mucho ¿Vale? Y este Lo que me puede ayudar Es llevar la última ¿Vale? Perfecto Y la habilidad Y la habilidad de Strainer Que ha aprendido Rompebrazos Creo que no he escogido O sí ¡Oh! ¡Qué guay! ¿No? Bueno Aquí tengo una que va peor Pero tengo otra que va mejor ¿Vale? Así que Perfecto Pensaba que no iba a poder Enseñarle nada Pensaba ¿Vale? Pero Bueno Ya hemos visto que no ¿No me dejan? No Vale Vamos para abajo otra vez Por si acaso Hay algo para bajar Por aquí abajo Porque es que me extraña mucho Que no haya otra escalera O haya algo por aquí No Tenemos que llevar Yo creo que a la ruta de allí Así que Bueno Es lo que hay Es lo que toca Es lo que somos Y si no me salen muchos monstruos Por una parte mejor Por otra parte Pues eso Por aquí no podemos bajar Hay que ir por aquí a la derecha Por aquí no hay nada ¿No? No O eso parece Por aquí hemos ido antes Y En principio no parecía haber nada En principio Vamos a revisar por si acaso Pero es que no veo Es que no veo Nada que se parezca A una palanca ¿Vale? Eso es lo primero No veo nada que se parezca A una palanca Vale Los pájaros estos Perfecto Vamos a ver Ahí flip ¿Vale? La tengo por saco ¡Ostras! Eh Creo que la fastidia bastante ¿Vale? Por una parte Por favor Daga No ataques Eh Hazte la donda ¿Vale? Solo pido eso Vale No Perfecto Eh Hielo plus A todo el mundo A ver Es que no le voy a hacer daño Y ahí vemos a Ifrit Personalmente En otros juegos Se ha visto hasta mejor Vale Personalmente Pero bueno Y aquí tengo un problema Yo creo Con la espada de Strainer Autopoción Bueno Hemos comprado Ultrapociones Para algo ¿No? Eh Vamos con Siva Y a tomar por saco Vale 2000 Eso es un ataque Eh Cañón Vale Vale Con Strainer Ahora mismo No puedo atacar Sobre todo Llevando a esta arma Es decir Que tengo que volverle A la otra Que es de tipo De tipo hielo O una de dos Voy a probar una cosa Pero no creo que salga bien Pero bueno No sé A lo mejor sale ¿Sabes? A lo mejor sale A lo mejor sale Que a lo mejor no sale Pero Es una cosa Que tengo que comprobar ¿Vale? Vale Bolas de lava Perfecto Daga por favor Vale Vamos a curar A todo el mundo A ver si A ver si funciona Bueno Funciona bastante bien Pero hay que Con estos enemigos Hay que tirar De hielo ¿Vale? Hay que tirar De PM Así que F Perfecto Vale 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 Perfecto Tengo que encontrar La palanca Vale Vale Por aquí no hay palanca Y por aquí tampoco Vámonos de aquí Vámonos sin pelear Por favor Pero bueno Peleamos No fastidies Si va todo el mundo Si va todo el mundo No me gusta No me gusta nada Vale Tengo el auto Lázaro Perfecto Con una parte Venga ya tío En serio Vale 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 A ver si puedo Con un poco de suerte A curar a Bibi Vale Uno fuera Ya está Es que había que curarle Si o si Vale ¿Por qué Vivi cae y el otro no? No lo entiendo. Vale, cae cuando ataca. O sea, un poco de F. Un poco de F no, lo siguiente. A ver, lo hacen a posta, ¿no? Porque... Porque, madre mía. Lo hacen a posta. A posta no, lo siguiente a posta. No me están gustando de nada estos bichos, eh. Perfecto, le sale un letal. Que a lo mejor es ahora cuando menos lo necesitaba, pero le sale. Vale, auto levita, perfecto. Qué bien, strainer, auto levita. Que no sé dónde estará. Vale, perfecto. Bueno, vamos subiendo bastante bien de nivel. No os digo que no. Relativamente me preocupaba un poco... Un poco todo. No os voy a decir que no. Pero... Es lo que hay. Es lo que toca, ¿no? Ah... Vale. Creo que sé dónde está la palanca. Creo. Pero lo que no he contado es que me salieran otros monstruitos. Otros enemigos. No sé si llamarlos monstruos, bosses... O cómo llamarlo mejor. Eh... Me largo corriendo? No me gustan nada estos enemigos, eh. Me están empezando a dar miedo. Me voy a alargar sí o sí. Por favor, por favor, por favor. Vale, menos mal. Por una parte. Gitán. Gitán. Gitán, ataca. Vale. Lo siento, chicos. Era huir, huir, huir. Punto. No me podía quedar ahí. No me... ¿Ha sobrevivido, Vivi? Ah, bueno. Sí, es verdad. Tiene el autorrevitalia. Vale. Vamos a revivir por si acaso me salen enemigos. Y voy a buscar al Moguri, ¿vale? Pero creo que la palanca es aquí. Vale. Pero necesito un Moguri. Aquí estás, colega. Gracias. Por lo menos... Tienda. Tienda de lona. No sé si hay que darle tres veces a la palanca, ¿vale? Nada. Rezar que sea hasta la palanca, ¿eh? Gracias.